Natura 91.5 809-242-4000 E inférate de todas las noticias de forma diferente y refrescante Con la opinión experta de profesionales en la materia De 7 a 9 de la mañana El Caster Show Cultura, Medio Ambiente, Política, Salud Mental e Investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales en Caster Estudio Buenos días, muy buenos días para todos nuestros amables oyentes De la 91.5 y de la plataforma Caster Estudio Que nos sintonizan en el mundo Buenos días, Caster, buenos días Muy buenos días a todos Esperemos que todos estén bien con la cuestión de la lluvia Que han pasado muchísimas cosas Tengan atención también con el dengue Cuidado, mucha agua, mucha agua todos estos días Hay que limpiar Cuéldense de eso Indudablemente, indudablemente Vamos a darle los buenos días a Máximo Rodríguez Muy buenos días, buenos días mi querido pueblo vegano Y pueblo de la diáspora que nos escucha a través De la 91.5 A través de nuestras redes por Instagram En el Caster Show Y sobre todo en todos los canales que tenemos de difusión para el mismo Justamente hoy amanecimos con un día gris Con presencia de unas pequeñas gotitas de agua Las cuales están embelleciendo el panorama Por lo menos algo bueno que podemos sacar de ahí Es que el tráfico definitivamente estaba mucho más suave Y estamos sobre todas las cosas Disfrutando de un precioso sábado Sábado que viene de fin de semana largo Así que para muchos es motivo de alegría ya Pues vamos a estar celebrando el Día del Trabajador El próximo lunes Recordemos que a pesar de que la fecha caería domingo Pues es el último domingo del mes Si no me equivoco Vamos a pasarlo para el lunes El cual se va a declarar como día feriado Buenos días Marcel ¿Cómo estás? Buen día, buen día a todos ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo se encuentran? Bien, muy bien Marcel Buenos días, un poco húmedo el ambiente Sobre la ciudad de La Vega Y ciertamente las lluvias han causado estragos Aquí en la ciudad de La Vega Ya se puede observar como el Badén Ahí en Monte Grande Fue digamos que tapado por las aguas Las aguas del río Camú Que están con bastante caudal El río tiene bastante caudal Y ya en días pasados Y esto no lo he visto en la prensa Me reportó un amigo Sobre la muerte de dos personas De nacionalidad haitiano Por el área de Sabaneta Recuerden que el río Camú Recibe las aguas del río Licei Se produce esta confluencia del río Licei Y esto hace que el volumen de agua del río Camú Cuando vaya para Sabaneta Ranchito y esa parte Pues sea mucho más grande El caudal de agua Que cuando no se han juntado todavía Entonces esto hace que Personas que viven en las riberas de los ríos En este caso Hay muchos haitianos que viven por el área de Sabaneta Ranchito Rancho Viejo Ellos son haitianos por todos los lados Por todos los lados Indudablemente Pero tú sabes que una característica de los haitianos Es que habitan en los lugares donde no hay que pagar renta Casi siempre Entonces estas zonas de río Y esas zonas donde están próximos A sus lugares de trabajo Pues tienden en ocasiones a estar muy pobladas Parece que a los amigos vecinos haitianos Nacionales haitianos Quizás no le llegó a tiempo la información Sobre las crecidas de los ríos Y aunque repito No hemos visto en ningún medio No lo hemos visto en los medios Dos personas el miércoles Perecieron ahogadas En el río Camú Por el área de Sabaneta Rancho Viejo En específico se pronostica que con el incremento de las lluvias Vayamos a tener unos días Con posibles crecidas de ríos, arroyos, cañadas e inundaciones y deslizamientos de tierra Para más específico el COE decretó en alerta amarilla para las provincias de Montecristi, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Noel, Duarte, Espaillat, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Atomayor, Samaná, Santo Domingo y el Distrito Nacional Y mientras que en verde tenemos a San Juan, Elías Piña, Valverde, Azua, Peravia, Hermanas Mirabal, Dajabón, La Romana, El Ceibo y La Altagracia Y algo que este llamará atención que muchas veces no conocemos el significado de eso Porque es que le damos ese colorcito a la provincia Yo te digo el significado Cuando tenemos eso Vamos a ver Cáster Amarillo Quiere decir Tiene que estar moca Buen dominicano Más llano Si está rojo Hay bobo Hay problema y feo Tiene cita verde Estamos un poquito atento y eso Atento Y es lo curioso Hay mucha gente que puede estar en rojo Y es como digamos Como discutíamos hace unos minutos fuera del aire En el cual puede estar del color que quiera Cuando una persona sale a Ríos poniendo en peligro su vida Siempre tiene que ignorar esas advertencias Por ejemplo Hay mucha gente que dice Que nunca lo ha aprendido Pero eso es algo que viene más de la generación de ustedes dos Como que siente que el río se recoge ¿Cuál es? ¿Qué es lo que ha querido? Ya vamos a empezar Pero justamente Y el mensaje de esto es Absténgase por lo menos hoy De ir de paseo a los ríos A las cañadas Porque un minuto de diversión Media hora 45 minutos Que perfectamente Usted puede hacerlo en otro sitio No vale Poner en riesgo una vida Y si lo que usted quiere Es tomar agua O quedarse tranquilo Recuerde que las cabañas También tienen su piscinita Y su jacuzzi Así que el que quiera Llevar una jeva allá Definitivamente Tiene una opción Mucho más segura Estaban llenas La de la secretaria ayer ¿Qué habrá querido decir? Cuidado con los esposos Que llegaron muy tarde anoche Fíjese Hay un detalle Y es que Con esto de las alertas Que da la Oficina Nacional De Meteorología Y es que Hay ríos Que por sus características Geográficas Por la forma Como está compuesta Su holografía Tienden a Ser Muy Violenta Sus avenidas ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo Para hablar De un caso Que conocemos En el Río Fula Balneario de Fula Uno de los más concurridos Que tenemos De los más concurridos Porque está Cerca de la capital Viene mucha gente De la capital Pero este río Tiene la característica De que El balneario Donde suele ir la gente Está muy próximo A las montañas Entonces El río Empieza a llover En las montañas Coge agua El caudal aumenta Considerablemente Y sorprende A los bañistas Los sorprende Porque En un periodo De digamos Dos, tres, cinco minutos Ya tú tienes Una cantidad de agua Ahí que es capaz De ahogar a cualquiera Y esos casos De manera reciente Los hemos tenido De manera De manera que Exhortamos a la gente Que en estos días Como el Día del Trabajo Por ejemplo Es una tradición En la República Dominicana Que los patronos Básicamente En las plantaciones En los campos agrícolas Los patronos Pues acostumbran A recoger Todo su personal Y su familia Y se van a los ríos De manera pues Que el lunes No es un buen día Para realizar Esta práctica Que es un tanto Tradicional En la República Dominicana Sí Le quería recalcar Como usted estaba Hablando del río Fula Se recuerda La última Tragedia Que pasó Que estén pendientes La gente que vive En el área Conocen el río Saben Cuando hay problema Saben cuando Cuando va a crecerse Va a crecer Que protejan A la gente Que vienen De otros sitios Porque usted Lo que La tragedia Que pasaba Fue con gente Que no son del área Y no conocen el río Pero que el que Conoce el río Salen de una vez Evidentemente Evidentemente Y como Ya Hemos dicho Tantas veces Sobre la peligrosidad De estas aguas Y La gente No tempera El llamado Pues Vamos a pedir Que el lunes A las autoridades La defensa civil Básicamente Que es la que Está más atenta De esto Si es que Hay condiciones Climatológicas Para que la gente Se desplace Hay que recordarle Que en el trópico Cualquier día Llueve Marcel ¿Verdad que sí? Sí Eso es algo Y estamos De esa semana Con esas alertas O sea No hay algo nuevo O sea La gente debe saberlo Y con respecto A lo que estaba diciendo Caster O sea La última tragedia Que fue algo Realmente fuerte Y lamentable Y lamentable Muchos de los Que vivían en la zona Le estaban diciendo A los Que se estaban bañando Sálganse Que el río Va Va a venir fuerte El que está creciendo El río Sálganse También exhortamos A la población A que se lleven De los consejos Y atiendan A las personas Como dice Caster Que saben Cómo se maneja el río Para no tener Más pérdidas En esa parte Señores Y vamos a hablar Un chin de política Porque estamos ¿Cuántos días Que estamos De las elecciones? Estamos Ya prácticamente A veintiún Veintidós días Veintidós días Eso es ahorita El diecinueve Eso el tiempo Va a pasar rápido Y justamente Los que estamos A chin ya La recta final Y cómo Según lo que ustedes Han observado En La Vega Este fin de semana No hay actividades Pautadas De los candidatos Para La Vega Porque el sábado Estuvo aquí El candidato Del partido De la liberación Dominicana El otro fin de semana Anterior Estuvo el presidente Yo lo que vi Fue que pusieron Vallas gigantes Con Leonel Aquí en las entradas De La Vega En las entradas De La Vega Ayer frente Al Al Supermass Estaba una Un camión Donde está La casita del PLD Sí Repartiendo cosas De Abel Y todo eso Ahí mismo Tú sabes lo que yo vi En la oficinita Esa que tiene Yo vi dos camionetas Llenas de fundas De comida O sea que Es un método Que se repite Estamos utilizando La vieja táctica Que se tienen En esos partidos Porque esos zorros Viejos Tienen su truco Dos camionetas Llenas de fundas De comida Y la camioneta Iba así Como de inclinar Para abajo Iba fleteada De comida Ellos están por aquí Ellos están por aquí Porque mire Esas dos vallas gigantes Que pusieron En la entrada De La Vega Aquí Por ahí Por donde está La sirena Y la otra Está por donde está Por la entrada Por el pontón No, no La bomba Que está cerca De Cuando tú vas En el camino Arenoso Ok Por ahí Por donde está Mayella Ahí hay una Una valla grande También En el manguito Por ahí Por el manguito Sí Justamente No Justamente Quieren Hacer la guerra Visual Ahora que Estamos en la última Etapa La estamos llevando Encarnizada Pudiera decirse Y es que La Vega Es una de las plazas Más grandes Políticamente hablada Creo que es la cuarta Quinta Bueno Nosotros tal vez Yo diría Que la segunda Perdón La tercera Para no exagerar La tercera No se sientan mal Los santiagueros Sí, sí, sí Nosotros Definitivamente Ya no tumbamos Presidentes Como hacían Otros hermanos Mocanos Pero definitivamente Sí tenemos que ver Cuando lo estamos Poniendo en los curules Y ese motivo De atención Es el por qué Muchas de las Pudiera decirse Tanto El pistoretazo De salida Del presidente Luis Abinader La presencia De Abel Martínez Una que tal vez Venga por ahí De Leonel No sé Ojalá y lo haga Que se ha dado Han tenido enfoque En La Vega Y es que señores La Vega Es un mercado Indudablemente Leónel viene Para La Vega Y sobre todo Pudiéramos decir Que también Muchos votos Muchos jóvenes Que ese votos Es casi Superior al 40% Del padrón electoral Abil Está en la juventud Muchos jóvenes Estamos aquí En La Vega Y ellos están Intentando captar Ese voto ¿Y qué le parece A usted Marcel De la política Aquí en La Vega? ¿Cuál tú crees Que va a ser El partido ganador De adjudicativa? Como que si, 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 no Pero personalmente hablando No soy muy Muy de política Como que No, no, no Pero bueno Nosotros estamos Este es un observatorio De lo que está pasando De ese laboratorio político Que se está dando Aquí en La Vega Y bueno Según la opinión De Marcel Parece que Lo que sucedió En el debate Va a Hacer No va a cambiar Porque el que se va a casar El que va a comprar Un carro Y el que va a votar Por un partido Eso no lo cambia nadie Ahora Ahora de los que Están No decididos El debate Indudablemente Que puede Inclinar La balanza Hacia un lado O hacia otro Porque La gran mayoría Como observado máximo Son jóvenes Los que tienen La gran mayoría Ahora de votantes Son Es la juventud Entonces En estos momentos En este En este siglo XXI Como que la juventud No está Tan interesada En participar En política No es tan militante Como lo era antes Por razones Por razones Obvias O sea Los Han cambiado Las cosas Antes Lo que había Era una gran Ansiedad Por libertad O sea Queríamos libertad Porque veníamos Con una dictadura Veníamos Con un régimen En que duró 12 años Después 10 más Y etcétera Entonces El anhelo Del pueblo En ese momento Era la libertad Pero yo creo Que los valores Han cambiado En la actualidad Ya no es libertad Ya la gente Quiere trabajo O los jóvenes Ya se necesita Que los jóvenes Los adultos Y los envejecientes Pues puedan gozar De mejor servicios De salud Por ejemplo Ya se habla Más de la educación Que en el pasado Entonces Son nuevos parámetros Los que nos orientan Hacia donde Nosotros Debemos dirigir Nuestro voto Si nosotros Desde aquí Hemos estado Insistiendo siempre En el hecho De que Es vital Es elemental Que cada ciudadano Con derecho A votar Pues Que ejerza Ese derecho El día Que le toque Que ahora Es el día 19 de mayo Del año 2024 Eso es domingo Tengo entendido Siempre son domingo Las elecciones Y Y si Justamente Pudiera decirse Que Lo que busca La juventud Aparte De los Pudiera decirse De la De lo que Discutimos ayer Sobre Que buscamos La gratificación Instantánea Los resultados Rápidos Se busca En esa juventud Votante Es estabilidad En que sentido Se busca Que tu puedas Tener un acceso Al trabajo De que ese trabajo Tu puedas durar Un tiempo Puedas formarte Ingresos De manera Que tu puedas Escalar socialmente Pero ya Los jóvenes No se van a casar Señores Si usted no tiene Como trabajar Y como producir Explíqueme Y no solo Un trabajo estable Sino Sueldos justos Hay que decirlo O sea Hay veces Que los jóvenes Dicen Ah no Yo quiero un trabajo Quiero un trabajo Quiero un trabajo Quiero un trabajo Cuando consiguen Cuando consiguen El trabajo Dicen Pero para que Si yo Yo hago Mejor Yo hago Más en mi casa Que en este trabajo Y si justamente Pudiera decirse Que parte De la generación Que tenemos ahora Por ejemplo Tenemos una generación Que tiene culturas Muy distintas A la anterior A que me refiero Generación Como la nuestra Como la Mía Y de Marcel Pudiéramos decir Esta generación Tiene unos valores Que debido a las condiciones Socio económicas Ahora mismo Usted ve que hay muchos Que duran un poquito más Para salir del hogar Empiezan una familia Poco más tarde Otros prefieren Ser más hogareños A diferencia De las generaciones anteriores Que los muchachos Muy bien cumplían 20, 21 Quiero hacer mi dependiente Económicamente Voy a trabajar mi dinero Y me voy Para donde no sé Pero me voy También se ve que Con la Proliferación De las distintas herramientas Entiéndase Ahora mismo Que tenemos Apps Como Tinder Tag Apps para encontrar O ver pareja También muchas personas Creen que Teniendo una alta O un alto mercado En el cual yo pueda Simplemente encontrar Entre comillas Al amor de mi vida Con un slide Hacia la derecha También tienden A pensar más Lo que es Asuntos de compromiso Como el matrimonio Un noviazgo A largo plazo Y le escapamos Pudiera decirse En cierta forma A esos compromisos Pero es que hay algo Que tiene Tal vez debe tener Alguna incidencia Y es el hecho De que por ejemplo En mi generación Yo soy de la generación Del 58 En mi generación La gente se casaba Joven Pero la gente Tenía un menor Margen de vida Un promedio de vida Más corto Más pequeño Lo casaban También Y también lo casaban Pero muchas veces Veíamos que teníamos Tenía su plan de vida Su proyecto de vida Lo llevaban más rápido ¿En qué sentido? Lograban tener Independencia económica Tenían su familia Varias Dependiendo la Profesión de muchos Y sobre todo Que veíamos Que tenían Los Peldaños Cumplidos ¿A qué me refiero? Trabajo Familia Hogar Y ahora mismo Vemos que esto Se está alargando más Una parte de esa incidencia Es que Vivimos más En la cual Nosotros podemos Entre comillas Darnos un respiro Y decir Lo podemos dejar Para más tarde Hay un detalle Ahí que es bueno Que me gustaría saber De qué se trata Y es que Por ejemplo Cuando yo era joven El promedio Para un estudiante Por lo menos En el grupo En el que yo me desenvolví Era Que a los 21 22 23 años Ya tú eras profesional Ya tú tenías Una carrera universitaria Y eso Debe ser Indudablemente Un factor Que incide Para que uno Trate de Desarrollar Más rápidamente Su vida Pero Yo no sé En el momento Por donde anda El promedio De edad De los jóvenes Profesionales Que están generando Las universidades Ahí es que está El problema Que no están estudiando Muchos Son muy pocos Si son muy pocos Porque Es que ahí vamos De lo que dijo Nuestro querido presidente Y también además de esto Tenemos un detalle Enmarcado Y es que Muchos de los influencers Mucha de la media Que yo consume Esa media Tan malintencionada Lo que te promueve Es gratificación Instantánea En sentido De que Tú lo que tienes Que de un manazo Pasarla bien Por 45 minutos Cuando se te acabe El dinero Tienes que conseguir Dinero rápido Para buscar Esos 45 minutos De satisfacción Por así decirlo Y vemos que personas No deciden no estudiar Porque señores Estudiar y cualquier cosa Que lleva compromiso Toma su tiempo Y para esta generación Eso tarda demasiado Hay mucha gente Que lo que dice No yo lo que quiero Es ser rico Yo lo que quiero Es llegar a la recompensa Sin tener que pasar Por el proceso De preparación De preparación O hacer fila O hacer fila En buen castellano Usted quiere lo bueno Sin coger lucha Y mucha gente Mucha gente Lo que Sabemos No es fácil Uno labrarse Una vida Uno Trabajar Por una vida buena Pero Es Tiene su recompensa Es el método Es el método Es el que conocemos Y antes Vamos a ejemplo Existía Bueno También cuando Yo estaba estudiando En el colegio Existía de que Si tú eras Muy bueno En un curso Te pasaban al otro O te pasaban Al siguiente Ahora no Ahora no se puede Hacer eso Yo Porque hay El ministerio Tiene ciertos Reglamentos Ahora De que de acuerdo A tu edad Es que tú tienes Que estar En una etapa Bueno pues Hay una regresión Porque antes era así Antes para tú Ingresar a la escuela Pública Yo soy producto De la escuela Pública Y de otra escuela Pero en la escuela Pública Era a los 6 años Que uno podía ingresar Y no había en esta guardería Que te están dando Información Pero si entraba a los 6 Entraba en primero ¿No era? En primero Sí En primero Ajá Porque esa era la edad Que te tocaba En primero Se está haciendo así Pero tú no puedes Un ejemplo No puedes Decir yo tengo 6 años Y voy a entrar a kinder No Te tienen que entrar A ese curso Aunque tú no sepas Absolutamente Hay un detallito Normalmente Y era algo que se veía Cuando tú volabas Un estudiante Muchos cupos A pesar de que El estudiante En cuanto a su currículum En cuanto a lo que le tocaba ver Pudiera saberlo o no Porque se veían Que habían lagunas También Veíamos que Las interacciones sociales Iban a mermar Porque sabemos Por ejemplo Si tú tienes un grupo De estudiantes En una edad homogénea Tienen todos entre 12 Entre 10 y 12 Todos van teniendo Los cambios Que van en conjunto Y les permite interactuar Con ellos Pero si tú Mates un muchachito De 8 años Con un grupo De adolescentes De 12 Ese va a ser Un muchachito Que se va a sentir Excluido Yo en parte Estoy de acuerdo Que a los niños No se les vuelen cursos Porque sabemos Que ahí Incidía mucho Las relaciones Esto es dominicana Y si El muchacho Es sobrino De una directora Sobrino de una O hijo De una profesora Se sabe eso Vuelale un curso Vuelale dos Y teníamos esa laguna Fíjate Ok Ok Pero También También Existían Y existen Ahora Antes Esas pruebas Que dan Algunas instituciones Claro Que las dan Por todo el país Por ejemplo A mí me tocó A mí me tocó En mi momento Recibir esa prueba Que era Era entonces Una cosa Muy avanzada Porque eran Sistemas Creados por los Norteamericanos Y Y En esas pruebas Por ejemplo Se admitían Los estudiantes Que tenían Aprobado El primer año Del bachillerato Del tradicional Pero también Se admitían Estudiantes Que ya fueran Bachilleres O sea Que tenían Incluso Muchos Yo llegué A tener Compañeros Que habían Salido De la universidad Para entrar En secundaria Con el primero Aprobado O sea Para entrar En segundo Del bachillerato Y sumarse A los estudiantes Que seleccionaba Esa institución Entonces tú Tenías Después En las aulas Que tenía Por ejemplo El caso mío Que yo tenía Cuando ingresé 15 años Pero había Unos tajalani Ahí que tenían 30 y 25 También En el mismo curso En el mismo curso Me imagino Me imagino Lo incómodo Que hubiese sido Ya no se puede El mismo sistema Educativo Que es el CIGER Que está en todos Los centros escolares Cuando te pasa De 18 años Te tira una alerta Te tira una alerta Y como diciéndote Espérate Ese muchacho No puede estar ahí Y hay veces Que automáticamente Hay alguna En algunas instituciones No todas Te lo saca Del sistema Porque dice Ese muchacho No puede estar ahí Tiene que estar Un ejemplo En prepara O tiene que estar En la universidad Porque el muchacho Está ahí Entiendo Y justamente Se crean esto Porque no es En el mismo estadio Psicoemocional Que se encuentra No es en el De su desarrollo Psicológico Y físico Y puede traer Problemas No digamos Que andan haciendo Algo malo Pero Un problema De aprendizaje Ahí Ok Está bien Pero Pero O sea Es lo que dice Máximo Hay un problema Ahí De desarrollo Psicoemocional O sea Tú no me puedes Comparar a un niño De 12 años Con un niño De 16 17 años Son dos cosas Totalmente Diferentes Están diferentes Estadios en la vida Por eso estoy De acuerdo Que se restrinja De que se tengan Los niños Donde toca Pero Desgraciadamente No vemos Que el problema A pesar de que Seguimos teniendo Protestas El problema No se encuentra En las escuelas Después Tenemos Estos estudiantes Salen decepcionados Con el sistema O simplemente No tienen ganas De estudiar Y de querer Trabajar Porque Tenemos los fríos A esa edad Yo también Lo tuve De que Estudiar Mire Yo recuerdo Que recientemente Recientemente Tal vez no hace 10 años No recuerdo El nombre Hubo un Presidente De la asociación Dominicana De estudiantes De la federación De estudiantes Dominicanos FED La UAS Que ese joven Tenía la friolera De 20 años En la carrera De medicina Y era el líder De los estudiantes Tu te imaginas No va a ir igual Esos eran ya políticos Esos tenían su carrera Y de hecho Le dan un billete A eso Esas remuneraciones Cuando tu ser presidente Pero no hace tanto De eso Eso tu lo buscas Y te va a salir Porque es que Nos llamaba Todo la atención Pero y como Vamos a seguir Este modelo Si todo el mundo Lo que busca Es bueno Entro a la universidad Y quiero hacer El recorrido En el menor tiempo Posible Entonces este muchacho Que era el presidente De la federación De estudiantes Dominicanos De la UAS Tenía 20 años En la carrera De medicina Estás hablando De 30 y pico Básicamente Ahí hay que Ahí hay un marco Ahí en esa parte Hay que observar Que fue lo que pasó Si es dejadez Si es la universidad Si es que Hay muchos factores Hay muchos factores Que confluyen Ahí en el caso De la universidad Autónoma De Santo Domingo Que ya no es lo mismo Porque yo creo Que ya hasta le dan De baja A los estudiantes Pero lógico Y como usted va a estar Ocupando un asiento Que lo necesita Otro durante 20 años Por la razón Que sea Por la razón Porque si es loco Escúseme el término Oye Puedo que se salga De eso Que de eso Si es Si tiene algún problema Cognitivo Cognitivo Ah ya Pero ahí Aunque ahí tenemos Más de problemas económicos Perdón Vamos a seguir En ese tema Mira 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 lo que ya me pasó El día entero Con los mensajes Diciéndole a la gente Estas son gente Que están En Santo Domingo Que quieren Oír la emisora Le digo Que vaya a la aplicación De la página Que quieren escuchar La emisora El día entero Ayer me pasé Lo mismo Mira otra vez Ahora mismo En la mañana O sea Porque están interactuando Están Quieren O sea O sea Que no le estamos Ladrando a la luna No Mira ahora mismo Son las 7 y 47 Esa muchacha Una muchacha Una jovencita Tiene La cara joven Y quiere escuchar Y le tuve que dar La página de Natura Para que vaya Y vea el link Porque quiere Escuchar la emisora Y le voy a dar Más que la página Que recuerde también Que puede llamarnos Al 809-242-4000 Opiniones Preguntas Algún tema Del que quiera hablar Estamos aquí Tenemos un panel Con dos psicólogos Una de ellas Es experta Yo soy más humilde No me gusta De llamarme así Tenemos al caster Y a don Oscar Que también son expertos Y sobre todo Hombres de sabiduría Así que podemos Así suena mejor Califíqueme Hombres de sabiduría Sobrevivientes Por eso te voy a conseguir Café ahora Califíqueme Muchas gracias Sobrevivientes Sobrevivientes Por cierto Hablando de sobrevivir ¿Cómo les habrá ido Con esta lluvia A nuestros amigos De la Peralta Michel Y el Rígito Y esa parte Que ayer Hacíamos la denuncia De los problemas Con el drenaje Cloacal Que hay por ahí Ojalá que Que no sigan Esos desbordamientos Urbanos Que generan Tantos problemas Aquí en la ciudad De La Vega Y no solamente En esos sitios Con la cantidad Copiosa de agua Que cayó ayer Hay lugares En La Vega Que quienes vivimos aquí Sabemos que son emblemáticos Con lo que se inundan Un ejemplo de esto es Y es uno de los que puedo mencionar Es frente a los bomberos Ahí tú veías Que los carros Tenían que devolverse Yo mismo Perdón En la avenida Gregorio Rivas Si señor En la avenida Gregorio Rivas Que se formó Fue una especie De río Yo privando el loco Metí el pello Y gracias a Dios Que era mecánico Que pudo pasar Pero señor El agua Te puede llegar Hasta el capó Fácilmente Y te puedes despedir De tu vehículo Pero no te vayas Muy lejos Ahí mismo Ahí en la esquina De Limbe Ahí eso es O sea No se hace un pozo Pero si se inunda Hasta allá Tratan a monte Eso es por la junta Por la junta Aquí Por la junta Yo pasé el carro Los otros días Por ahí Ayer fue Y en una Me asusté Dije ya Se quedó Esto aquí Yo dije Bueno Primero chocado Y ahora inundado Y es justamente Justamente Uno de los retos Que tenemos aquí En la vega Ya que no es un problema Precisamente Por Cloacas De cloacas También es geográfico Pero Estoy seguro De que se pueden Implementar Alternativas Para esto Porque señores No simplemente Estamos hablando De que se le quede El carro a uno Sino de que una persona También pueda caerse Se vaya a una tapa De un De Un imbordal De un ¿Cómo que se llama? Una tapa de una cloaca Se vaya Y tú te puedas caer Por ese agujero Y no se vea Y pueda ser un riesgo Para las personas Eso hay que decirlo Aunque no tengamos El mejor sistema Cloacal No solo a nivel De la vega Sino a nivel nacional Hay un factor Que 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 es predominante En eso Vamos a tener Conciencia Al tirar la basura Porque toda Esa cloaca Cuando se llenan De agua Que es lo primero Que uno ve Basura Que lo primero Que uno ve Saliendo Es la basura Y justamente Las cunetas No pueden funcionar Y ya estoy Dirigiéndome más Hacia Las partes Que son las montañas Si las tenemos Llena de escombro Llena de basura Una cosa Que mi papá Siempre me resalta Cuando nosotros Vamos bajando Por Lo que es Bajando por Loma de los ángeles Es que La gente de ese pueblo Se preocupa Por limpiar Su cuneta Esa comunidad Esa comunidad Se preocupa Por limpiar Su cuneta Y señores Para prevenir Tragedias y desgracias Que puede ser De la manera Incluso Hasta más absurda Una de las cosas Que se puede hacer Es uno tenerlo barrido Cáster Si mal no recuerdo Usted me hace un comentario De que algo Que usted se ocupa De hacer siempre De mantener Esa Eso contiene Limpio Por eso mismo Ellos vienen Por ejemplo Yo le digo Que tienen que limpiar Todo alrededor De la casa Para que el agua Siga corriendo Porque tú sabes La gente Tira la basura En la noche En la noche En estos días Yo encontré Un motor Que pasó por ahí Por el Nando Fernández Ah pero el tigre La tiró La funda Eso sí Que le caía atrás Ah no Pero es frecuente Eso es muy frecuente Pero desgraciadamente Sí pero es de donde vamos O sea Queremos que Que el ayuntamiento Que el gobierno Todo Hagan su trabajo De limpieza Etc Etc Pero Pueblo dominicano No solo el vegano Pueblo dominicano O sea Ayudemos también Porque No es fácil Déjame decirte Déjame decirles Ay perdón 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 Mire Mire que me están mandando Imágenes De un anuncio En el cielo Tenemos El globo De que de Abinader Mira 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 Tenemos globos Señores Va fino Esto Va fino Mira la gente Oye la gente Está pendiente Es con lo de todo Como dicen Pero bueno Concluyendo el tema De la basura En la vega Particularmente En la vega Las autoridades Municipales Hacen Desde mi punto de vista Muy buen trabajo Muy buen trabajo Con lo que tiene que ver Con la recolección De desechos sólidos Sin embargo Sin embargo Tal vez El ayuntamiento Deba hacer Alguna campaña De orientación Para que los ciudadanos Saquen la basura A la hora que va a salir Va a pasar el camión Porque es que Si por ejemplo La avenida arriba Que es una avenida Que está totalmente Descuidada Por parte de las autoridades Está llena de hoyos Muchísimos problemas No obstante Su importancia Si el camión Del ayuntamiento El camión Recolector De basura Pasa a las 10 De la mañana No ponga la basura Desde el día anterior Que es lo que Normalmente hacemos Entonces La ciudad Se ve sucia Aunque Las autoridades Hagan el esfuerzo Porque Se vea diferente Y Ahí entra El asunto De la conciencia Ciudadana Los ciudadanos Tenemos que colaborar Para que las cosas Marchen Porque Cuando se llena De basura A la ciudad A Kelvin Cruz Eso no le hace nada Kelvin Cruz Vive bien Cómodo En una casa Cómoda Somos los Somos los ciudadanos Los que Dañamos la ciudad Con esa basura Y nos dañamos A nosotros mismos Porque imagínense ahora Con toda esta lluvia Con la cantidad De ratas Piroplasmosis La cantidad De mosquitos Dengue Dengue Seguimos Y justamente Eso está En la conciencia Ciudadana Caster decía Es Parte Para nosotros Ayudarnos A nosotros mismos De que Si usted ve Un pote Que esté acumulando Agua Una goma Incluso Hasta una tapita Una cáscara De un huevito Ahí pueden Criarse mosquitos Se crían ¿No? ¿Qué puede? Se crían Y eso usted Necesite Es un mosquito Para usted Enfermarse Dengue Señores Se le complique El día Por no decir La semana ¿Tú sabes Cómo le dicen A la esposa mía Por el lado Donde está La nada Pero no La caliente No, no Le dicen La síndica Ay No, porque Si ella ve Todo eso alrededor Que está malo Que está sucio Que está Ella está Le dice al muchacho Que no ayuda A tapar los hoyos Porque tú tienes Que de alguna manera Uno tiene que ayudar A recuperar Y la basura Yo no sé Ese caminito Nosotros Nos bajamos A veces A recoger Porque ese olor Y esa cosa basura Rodando entre la calle Y déjame decirte Castel Y pueblo Dominicano Y diáspora Que nos escucha Yo conozco El área Donde usted vive Que la impresión Que la calidad De las gentes Que viven por ahí Está un Digamos Sin exagerar Mucho Pero se sale Pero se sale Del promedio común Se sale Del promedio común Estamos hablando Del área Del Santo Cerro El área De las Martínez Los Fernández Loma de Los Ángeles Es para mí Loma de Los Ángeles Es una de esas comunidades Que me gusta Siempre Mencionar Resaltar Por el hecho De que La gente Primero Hay clubes De amas de casa Hay clubes De jóvenes Antes Había clubes De agricultores Hay Hay una Una Gran cantidad De jóvenes Que practican El deporte Pero Además de eso La comunidad También Digamos Que Cuando El día Que le toca Ir al camión A recoger La basura Sacan la basura En bolsas Y las ponen En sitios Específicos O sea Que tú No haya Ese Desorden Esa cantidad De desechos Regados Por todos lados Y Esa Condición Esa condición A mí particularmente Que tengo Interactuando Con esas comunidades Más de 20 años Me motivó Y me ha seguido Motivando A A su vez Motivar A la gente A que haga inversiones Por ahí Porque De verdad Que vale la pena Vale la pena Y Y Lo digo Por experiencia Propia Bienvenida J Catering Cómo está El rígito Nos tuvimos muy movidos El día Fue un agua bastante fuerte Que tuvimos Digo Catering no vive En el rígito Pero ella fue la que hizo La denuncia Buenos días Del asunto Del asunto este De la Peralta Michel Y el problema De El desbordamiento Del sistema Cloacal Eso es correcto Buenos días Para todos los que nos Escuchan Para mí es más que un placer Poder compartir Compartir con ustedes Y este panel Y nada Aquí estamos A darlo todo Nueva vez En este Sábado 27 de abril Castel Ayer Ayer tocaba Programa Como tuvo eso Ayer Yo no pude escucharlo Exitoso Inclusive Tratamos las llamadas Hubieron muchas llamadas Mucha interacción Inclusive Tenemos las llamadas Por video Que podemos hablar Que las pusimos aquí Felicitando Al grupo Lo que chon Eso Lo hizo Salcedo Ayer Y tuvimos también El DJ El niño Que Todo un personaje El niño Prodigio DJ Steven DJ Steven Esto está Causando sensación En las redes Y en la audiencia De Natura FM Y en la viga también El efecto El efecto De estos señores Es increíble 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 Yo Que trato siempre De vivir en bajo perfil Es mi costumbre Después que hemos Salido con este programa Y estas actividades Que se están realizando Desde el Castel Estudio A través de Natura FM Pues esa privacidad Esa digamos que andar de incógnito Se ha perdido O sea que Se ve Se ve que Que el mensaje Está llegando Está haciendo Produciendo el efecto Se está sintiendo la presión Entonces Y se está sintiendo Sobre todo Lo están sintiendo Esas personas De a de esto De a de esto Vamos a ver Si sentimos eso En las cuentas Ay Sería muy interesante Sería muy interesante Eso viene Eso viene Eso viene Eso es por parte Y señores Aunque no nos escuchen Estamos trabajando Y señores Si ustedes ven Que hay una especie Curioso Porque es una evolución Ya no son llamadas Yo estaba esperando A ver si va a llegar Una llamada De Abinader Pero por lo visto Está llegando Es una especie De globo Un cepelín De Abinader Una funda De alimento El que El que esté ahora mismo Por la ciudad de La Vega Nada más tiene que mirar Para arriba Hay un globo amarillo Del partido PLR Con la foto Del presidente No sé cuál es Ese partido PLR Esos son de los De los partidos Garrapata Como llaman ¿Cómo así garrapata? Ay, ay, ay ¿Qué es eso? Son partidos Que se pegan De una teta Se adhieren Al poder A la vaca del poder Se adhieren Esos son 32 partidos Y hay tres Que están en pelea Imagínate tú Hay Hay que repartirse Eso por ciento Porque señores Se asignó La competencia Estábamos hablando De la valla ahorita Ahora está muy bien Eso ahora mismo Otro que está haciendo También algo Yo lo considero Un poquito diferente Y es Y es Omar Fernández Cual está dando Un kit De su promoción Incluida gorras Abrigos Abrigos muy modernos De hecho De Primemo De Primemo Son de Primemo Ah, pero tú sabes Ah, bueno Bueno, yo Unos lentes Y también están dando Unas bolsas De papita frita De ahí De la gente Yo iba a invitar Yo iba a invitar A los candidatos A que se acerquen A Primemo Pero si ya están Viniendo No, no, no Eso es otra cosa Para Ay, 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 ay Pero bueno No, pero todos Todos Aquí no hay exclusividad Esto es el que venga Hasta los partidos Garrapato No importa Vamos Vamos a un corte comercial Ahora Dice Williams Y volvemos Adelante Estudios Y vernos Y vernos